Música 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 Bienvenidos sean al episodio 101 de las aventuras de perles después de parche 4.3 No, no necesito respirar tranquilo, tranquilo Vamos a revisar cada uno de los C 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 11 encuentros De las mazmorras del parche 4.3 Todos Las tres mazmorras, de una, vamos Acá está el menú Así que ustedes pueden así como Hacer clic en el nombrecito que más les gusta Y después de eso Ustedes van a ir a la parte del video Donde está ese encuentro Les recomiendo que carguen entero el video Así como vayan a buscarse Un vasito de té Una cervecita, un vasito de bebida Etcétera Y después cuando vuelvan debería estar cargado Dependiendo de su internet o YouTube Pero si está cargado entero Ustedes hacen clic así como en las anotaciones Chiquititas que van a ir saliendo como por todos lados En realidad, por ejemplo acá Hacen clic en el nombre y después Ustedes van al Digamos al encuentro y después al encuentro Hay un botoncito que dice menú y ustedes vuelven para acá Así que ya, escojan Escojan, vamos Ahí está Escojan Todavía estoy acá Sí, han pasado como un minuto y medio Y yo creo que ustedes entendieron de que se trataba esto como hace 30 segundos Están ahí O están de vuelta Ah Ah, ¿volvieron? Ah, entonces Entonces vayan a ver Vayan a ver este O Escojan Escojan otro Eso Sí Pero, ¿todavía están acá? Ok, me voy a ir a hacer la explicación nomás Chao Y me vine a hacer la explicación nomás Este es el eco de Bane Este es uno de los cinco jefes que uno va a encontrar en el final de los días El fin de los días El fin de los tiempos Fin del tiempo Oh, tantas traducciones De partida Les adelanto No separen O sea No hagan que el jefe separe en el fuego Y por fuego quiero decir lava Y ustedes si se paran un tiempecito en el fuego Y con fuego quiere decir lava Ustedes van a ganar un beneficio de daño En caso de que ustedes sean atacantes melee Entonces eso les conviene harto Lo que va a hacer el jefe es básicamente Bueno, hacer sus ataques típicos Saltanque y todo eso Que son completamente sanables Y es como, meh, hace lo que queráis Básicamente lo que va a hacer el jefe Es saltar encima de algunas plataformas Y las va a destruir Especialmente las plataformas Donde estén todos los personajes Como ahora, por ejemplo Entonces Ustedes tienen que encontrar la mejor forma Como para nadar afuera de eso Afuera de la lava Obviamente Oh, perdón Quise decir fuego Y Tratar de hacer el mayor daño al jefe Que no es algo muy difícil Que digamos La otra mecánica que tiene este tipo Que es muy interesante Que es muy divertida A la izquierda Vieron volar como una cosa rara Y no debería haber ido Para allá definitivamente Lo que va a hacer Vayne Es tirar un tótem Entonces Cada vez que él tire un tótem Lo va a tirar encima de una persona Y ustedes Si se mueven de eso Ustedes pueden agarrar el tótem Literalmente Acá arriba en el norte lo tienen Van a agarrar el tótem Y se lo van a tirar a Vayne Y cada vez que uno le tira el tótem a Vayne Y a Vayne le caiga el tótem Él va a recibir un montón de daño extra Va a estar paralizado por unos 10 segundos más o menos No estoy muy seguro de la cantidad Pero es suficiente cantidad Como para meterle un buen poco de daño Así que Eso es básicamente la pelea Tratar de mantenerse alejado del fuego Si uno es rango Tratar de Agarrar todos los tótem posibles Como ahora Que lo hice tarde Pero Eso es toda la pelea en realidad Es algo bastante fácil Para poder iniciar el encuentro El siguiente encuentro que vamos a ver Es también bastante fácil Así que vamos a verlo también Estamos con Tiranda ahora Nos saltamos de Vayne a Tiranda Y Tiranda tiene algunas cosillas Interesantes también De partida Todos los rangos Aléjense lo más posible Traten de mantenerse En la orilla De la luz Morada Si podríamos decirlo así Porque ese es un buen rango Digamos La tipa esta Va a ser algunas habilidades La que vimos recién Que en una esfera Se llama Stardust O polvo estelar Ustedes tienen que interrumpir eso Porque eso hace como 40.000 puntos de daño Y pese a que es sanable Es mucho más cómodo Para el sanador Poder Digamos Saltarse Esa sanación Y No tener que lidiar con ella La tipa va a estar haciendo Estos ataques a distancia Que son básicamente Estas 13 líneas De luz Son completamente esquivables Y cuando llegue a este punto Cerca del 60 O 55% De la vida Va a invocar Estas esferitas Que van a ir girando Alrededor de ella Entonces nosotros No tenemos que acercarnos Porque Si nosotros checamos Con esas esferitas Nos va a hacer un montón De daño Lo tercero Que va a hacer la tipa Es Y le digo tipa Así como fuera de todo respeto Porque No es tirante En realidad Es un eco Y yo sé que los ecos No son reales No, espérate Sí Excepto los de pato En fin La cosa es que Cuando llegue al 30% Que es ahora La tipa se pone Un poquito más dura Entonces aquí hay que gastar Todos los cooldowns De ataques Que sean bien bien poderosos Entonces uno tiene que Apurarse Y pegarlo lo más rápido posible En esta fase También van a empezar A caer unas esferitas Que son justamente Las esferas que estamos viendo Caer ahora Y que hacen un poco De daño de área Ustedes pueden calcular Y moverse eso fácilmente Así que no debería haber Mucho problema por eso Y eso es el encuentro De tiranda No es un encuentro Muy complicado tampoco Con más que nada Movimiento Y saber interrumpir El polvo estelar Y eso sería Absolutamente todo Y ahora vamos Al tercer encuentro Que debería ser Sylvanas Ok Sylvanas es entre T Básicamente lo que va a ser Sylvanas Lo grande que va a ser Sylvanas Es cada cierto tiempo Ya lo vamos a ver En su momento Pero básicamente Involucra Un aro gigante De estas criaturas Chiquititas como zombies Entonces la vamos a tomar Sylvanas va a hacer Un par de habilidades De partida Va a marcar Un área del piso Ese área del piso Tenemos que evitarla Porque si no Va a hacer daño En el área Vamos a ver Que le va a suceder Al sanador de la derecha En un ratito más También va a hacer Unos ataques de área Ustedes tienen que sanarlos Ese es el ataque Justamente del cual Ustedes tienen que salirse Porque eso es como Un multidisparo Que hace medio raro En el área Sin embargo Estas son todas Cosas evitables O si no Sanables Lo principal que tiene En el encuentro Es algo que vamos a ver En unos segunditos más Que es básicamente La mecánica Digamos Estresante De la pelea Que es justamente esta Sylvanas va a hacer Un death creep Los va a empujar A todos hacia el medio Y ustedes ven Los puntitos morados Aquí alrededor De ahí va a salir Un zombie Entonces El grupo tiene que Ponerse de acuerdo En matar Un solo zombie No se les ocurra Matarlos a todos Porque es imposible Maten a uno solo Dedicadamente Si los zombies Llegan a Sylvanas Todos se van a morir Entonces necesitan Matar un zombie Para poder abrirse camino Como lo estamos haciendo ahora Salir del humo Y dejar que los zombies Lleguen a Sylvanas Y después hacerle El daño normal Y evitar todas las cosas Y sanar todas las cosas Fuera de eso Es todo el encuentro No es un encuentro Muy complicado Pero si es un Digamos en el reino de pruebas Fue como la pelea Más interesante Y la pelea Más entretenida Porque todo el mundo Se muría en eso Y todo el mundo Era como No me mueren eso Blizzard Que me has hecho Entonces Era como divertido Ver a la gente De Estados Unidos Y alguna gente De Europa llorar Porque moría mucho Y era como Ya Bueno ya No va a pasar Bueno Vamos a ver la habilidad De nuevo Para que ustedes puedan ver Bien a que nos referimos Nosotros lo que hicimos Fue ponernos de acuerdo En una dirección Que es básicamente La dirección Es el goal Que va a salir Directamente enfrente De la marca Que pusimos en el piso Esta marca verde Que pusimos acá Entonces Todos vamos a dirigir El daño Y sin embargo Si tú no tienes Ninguna idea De Si se organizó algo O si simplemente No se organizó nada Simplemente Ataca Algunos que ya estén Atacando Y si nadie Está atacando nada Tú empieza a atacar El primero que tú veas Y toda la gente Te va a seguir a ti Así que no hay problema Pero Todos tienes que juntarse De alguna forma Para matar El mismo tipo Y de ahí Es esquivar Estos multidisparos Que hace De ahí Es soportar Las cosas Que tira Silvanas A la banda Como daño de área Algunas de esas cosas Se pueden interrumpir Por supuesto Pero no es Así como El mayor problema De todo el universo Paralelo Y sideral Y la vía láctea Y qué sé yo Pero si es un encuentro Entretenido Justamente por la mecánica Que nosotros vimos Ese es el encuentro De Silvana Básicamente De nuevo No es un Un encuentro Muy difícil Pero si es Un poquito más avanzado De lo que nosotros Podemos ver Ahora vemos a Sil A Jaina Perdón Jaina Tan hermosa Ella tan linda Y tan furiosa Este tipo es maga Va a hacer cosas de mago Va a hacer Bolas de fuego Y se va A trasladar De un lugar a otro Sin embargo Tiene otras habilidades Que son bastante Tenenidas Que es justamente Esta La tipo va a lanzar Este tipo de meteorito En un lugar Y una persona Tiene que ir a pararse En eso O si no Le va a hacer Un montón de daño A todo el grupo Entonces Cualquier persona De preferencia Un rango Se para en eso Recibe como 20.000 puntos De daño solamente Y después se devuelve A la acción No hay problema Pero si ustedes Dejan crecer eso Eso va a causarles Un problema directo Porque eso Al explotar Sin que tenga Ninguna persona arriba Va a hacer Un montón de daño Lo otro que va a hacer Son estas Espadas de escarcha Que son básicamente Son muy similares Al ataque que hace Tiranda Entonces son fáciles De esquivar Y hasta Acá ustedes Ya han visto Toda la pelea No hay absolutamente Nada más Que sea muy interesante El tanque El tanque no debería Recibir ningún Perjuicio Por lo menos No que yo recuerde Y de todas formas Si lo recibe No es algo muy importante Así como para que se muera Entonces en eso No está justificado La tipa también Va a hacer traslación De un lugar a otro Según sea conveniente Para ella Lo cual no lo es Porque Hey Traslación nunca ha funcionado Para los magos High five No en realidad no Pero Si ustedes son magos Díganme ¿Ha funcionado Traslación alguna vez Así como ustedes quieren? No Para Jaina tampoco Es un misterio En fin En corto Parece encima De la cuestión Que tira Jaina Y sería todo Absolutamente bien Y eso se lo encuentro Con Jaina Nada más fácil Que eso Ahora Vamos a Terminar Esos son cuatro De cinco Vamos a ir a ver Ahora A Murozond Murozond Es El líder Del vuelo Crepus No Vuelo infinito Perdón Y este tipo Tiene algunas Cositas interesantes Sin embargo Si ustedes han visto Las aventuras de peli Son buenos niños Ustedes sabrán Cómo son las peleas Estándar de dragón Las peleas Estándar de dragón Es El tanque Agarra al jefe Lo pone de guatita Y todos le damos La guatita Me hizo guardar un chiste En fin Lo que va a hacer el tipo Es lanzar estos Estos ataques de área Enfrente Digamos A la posición De las personas Que estén en la banda O en el grupo Estoy pasando a banda Eso es porque He hecho demasiadas guías Lo que va a hacer Es un fuego Que va a afectar A todos los objetivos Que estén delante De él Y también va a pegar Coletazos O bueno Algo parecido A coletazos Entonces tampoco Hay que pararse Detrás de él La mecánica principal De este encuentro Y que es Lo mejor de todo Es que uno Cuando empieza Con el jefe Uno deja Una marca temporal Que se puede decir Que es básicamente Estas criaturas Que nosotros vemos En el encuentro Que están detenidas Y no hacen Absolutamente nada Y tenemos nosotros Cinco relojes La mecánica Es la siguiente Una vez que El escenario Ya se haya repletado De estos remolinos Que nosotros vemos acá O cada vez que Una persona se haya muerto Por ejemplo Nosotros podemos usar El Digamos El reloj de arena Que tenemos aquí Para que suceda Justamente esto El jefe Va a mantenerse Con la misma vida Y con la misma manada Y con los mismos perjuicios Sin embargo Todos vamos a regresar Al estado original En que nosotros Empezamos la pelea Ya sea Digamos Cantidad de vida Si estamos vivos O muertos Si estamos vivos Obviamente nos vamos a colocar vivos Si nosotros estamos muertos Dentro de la pelea No se Va a recuperar Los cooldowns Que es Algo muy útil Y también Nos va a dar Una bonificación De celeridad Es una palabra difícil Déjenme Es como Colmillo Castillo En fin Eso es todo La pelea Castillo Colmillo Oscuro Juro Que voy a Practicarlo Juro Entonces Básicamente Nosotros tenemos Dos formas de saber Cuando apretar El reloj De arena La primera forma Es cuando El escenario Ya se esté llenando Demasiado de remolinos Y la segunda forma Es cuando El jefe Supere cierto Porcentaje De la vida Nosotros tenemos Cinco Digamos Relojes Entonces Nosotros podemos Usar Uno Cada 20% De vida Y eso También es Una muy buena Medición Porque También coincide Mucho Con que Los remolinos Van a estar Digamos A esas alturas Del encuentro Van a estar Digamos Atormentando Todo el lugar Entonces Ustedes van a Querer Usar Los Los El reloj De arena Este Para poder Retroceder El tiempo Y así Poder Limpiar El lugar También Si se les ha Muerto A algún Compañero Digamos No usen La resurrección En batalla O Bueno En realidad Si Podrían Usarla Pero De todas Formas Es un Mal gasto De tiempo Porque El reloj Lo va a hacer Por ti Si lo usas O sea Si una persona Se muere En medio De la batalla Tu usas El reloj Y esa persona Va a aparecer Viva Porque Digamos Es el estado Donde Inicia El encuentro Si una persona Inicia El encuentro Muerta Cuando usen El reloj De arena Se va a morir Y eso es Como muy chistoso Aunque nunca Lo he visto Pero teóricamente Debería funcionar Así que Si alguien Puede hacerlo Y me manda Un video De eso Sería genial Yo me voy a morir De la risa Toda una tarde En fin Eso es el encuentro Contra Murozond Que es El líder Del vuelo Infinito No les voy a decir Bueno Ustedes saben Quien es Murozond No tengo para que Decirles Especialmente Oh Si tengo que grabar El podcast En fin Espero que Hasta acá Ustedes ya hayan visto Todas las estrategias Y hayan entendido Todas las estrategias Para poder lidiar Con la primera De las tres masmorras Que es El fin del tiempo Espero que disfruten Las vistas Digamos Hay unos ambientes Muy locos Por ahí No es precisamente Como lo describe el libro Pero si es una vista Más o menos genial Así que Espero que hayan disfrutado Estos cinco encuentros Vamos a ir a ver Ahora los encuentros Correspondientes Al Pozo de la Eternidad No vamos a pasar De nuevo por los mobs No vamos a pasar De nuevo por Los grupos Anteriores a los jefes Porque Digamos Quiero hacer esto Bastante rápido Y quiero hacerlo Bastante cueta Y bastante directo Entonces no vamos a ver Como toda la mazmorra Vamos a ver solamente Los encuentros Con los relojes Así que vamos a ir A ver ahora El primer encuentro Que es contra Una criatura llamada Pero Tharn Por supuesto Mientras yo hago Todas mis cosas De recount Y todo eso A uno le gusta Digamos A uno le gusta Compartir esos datos Porque es muy interesante Para después Uno Alardear sobre eso En fin Este es Pero Tharn Discúlpenme El cambio abrupto De escena Pero Digamos El pull fue Más o menos Inmediato Pero Tharn Tiene algunas mecánicas Que son bastante Usuales Ergo Ságanse del fuego verde Porque el fuego verde También es fuego Y eso hace daño Como por ejemplo Ahora Lo que hace el fuego verde Es Digamos Pero Tharn Va a colocar Un área Debajo tuyo Y eso cuando explota Te va a hacer daño Y Digamos Mientras tu te mantengas Ahí Te va a hacer daño También También Pero Tharn Te va a Digamos Te va a drenar vida Y también Tiene Estabilidad Se va a esconder Las sombras Y va a invocar ojos Tú tienes que mantenerte Alejado de esos ojos O si no Pero Tharn Te va a paralizar Y te va a hacer Un montón de daño Y todos van a volver A la posición original Sin embargo Si Pero Tharn No encuentra a nadie Pero Tharn Se va a paralizar No se va a tranquilizar Se va a paralizar Y ustedes van a poder Aprovechar ese momento Para pegarle Y hacerle un poquito Más de daño Sin que Digamos Tengan que pasar Por más habilidades O cosas así Entonces Tratan de mantenerse Cuando eso suceda Lo más alejado Del jefe posible De forma que los ojos No los alcancen a ver Si los ojos los tocan Digamos Van a perder esa oportunidad De poder hacerle Un poquito más de daño Sin embargo El jefe Se puede hacer Completamente bien Sin necesidad De estar muy atento A las habilidades De hecho Es como Muévete del fuego Y va a estar todo bien Así que No es Mucho para pensar Digamos Sin embargo Pero Tharn Por esta mecánica De estar oculto Y Escavar de los ojos Que te pueden descubrir Y eso Te perjudica De alguna forma Es una mecánica interesante Y ojalá lo podamos ver En el futuro En forma de raid Eso sería Muy macabro En fin Eso fue el encuentro Contra Perotharn Ahora nos vamos a ir A mover Contra Asyara Ustedes se acuerdan De la reina Asyara Bueno Acá la tenemos Básicamente la reina Asyara Es indestructible Y no se le puede hacer Ningún tipo de daño Pero ella si va a hacer Algunas habilidades El encuentro se va a acabar Cuando nosotros Acabemos con los 6 Magos Que están Al frente de nosotros Y estos magos Van a hacer algunas habilidades Como líneas de fuego De las cuales Ustedes no se tienen que parar Pero la preocupación Inicial Está O sea Inicial y principal Está en la reina Asyara La reina Asyara Va a hacer dos habilidades Distintas La primera Bueno No me sé los nombres técnicos De las habilidades Pero va a colocar Una manito Que es justamente Lo que está sucediendo ahora Una manito encima De un jugador Y lo va a controlar Entonces Un atacante Rango De preferencia Podría sacar Esta manito Encima De ese jugador Específico Para que Digamos No sufra Muchos perjuicios De estar controlado Y no tener que apoyar La banda Lo segundo que va a suceder Es obediencia total Si usted no interrumpe esto O si Si alguien en su grupo No interrumpe esto Es wipe Porque lo que hace Asyara Es controlarlos a todos Y hacerlos que se maten Uno contra otro Es genial Es así de inteligente La tipa Pero uno tiene que estar Atento Digamos Una persona que pueda Hacer interrupciones Tiene que estar atenta Para Interrumpir esa habilidad Apenas salga Si usted deja Que esa habilidad Suceda Es wipe Y tienen que empezar Todo el encuentro De nuevo Matando a los adds Completamente de nuevo Los adds Van a hacer Algunas pocas cosas Van a dejar Cosas en el suelo De las cuales Ustedes no se tienen Que mover Como esta Por ejemplo Que es una estrella Que cae O pueden dejar Líneas de fuego En el piso Va a hacer Fuego azul Entonces nos Separen Eso De nuevo Pero eso Son como cosas Básicas Que nosotros Ya conocemos Lo principal Es matar Todas las manitos Que son sirvientes De la reina Ya Que son las manitos Que se ponen Encima de los jugadores Pueden asignar Dos jugadores Para eso Uno que sea Rango Que sea el principal Que mate Las manitos Y otro que sea Secundario En caso que el principal Sea agarrado Por las manitos Hagan eso Cancelen No interrumpan La obediencia total Maten los 6 adds Y ustedes van a tener El encuentro Completamente listo En un par de minutos No es tan difícil Como parece En realidad Sin embargo En el reino de pruebas Esto si era bastante difícil Porque Bueno Estaba lleno de bugs Por supuesto Y digamos La gente tampoco Tampoco podía concebir De que un jefe Fuese Completamente Inmune Creo que no estamos Preparados para eso Mentalmente La reina Se ahora de aquí Va a agarrar sus cosas Y se va a ir En un lindo pajarito negro Y nosotros podemos Tomar un Digamos Un cofrecito Y robarle algunas cosas Y va a decir Como cositas lindas Después de esto Nosotros vamos a encontrar El encuentro Contra Manoroth Y Valothen 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 No estoy Valothen Creo que es la pronunciación Si porque Ahí lo acaba de decir El tipo Jeje En fin Estamos ahora En el encuentro Contra Valothen Este es un doble Encuentro Podríamos decir Porque tenemos que Derrotar a Valothen Y después a Manoroth Básicamente Illidan Se va a ir con Manoroth Por el momento Así que ustedes No se preocupen De Manoroth Preocúpense Solamente De Valothen Lo que va a hacer Este tipo Es Bueno No mucho en realidad Por mientras que Sucede el encuentro Valothen Va a pegarle al tanque Y Manoroth Va a hacer un par de cosas Que es una lluvia De fuego infernal Que es justamente Lo que estamos viendo ahora Si ustedes han hecho Argaloth En el En la fortaleza De Varadín Bastión de Varadín O whatever Ustedes ya deberían Estar acostumbrados A esta habilidad Valothen Es bastante fácil De bajar No digamos Hace demasiado daño Y tampoco Es muy bueno Para mitigar daño Sobre los demonios Que salen a la izquierda Tiranda Se va a preocupar de ellos Los va a matar Absolutamente todos Sin embargo Entre medio del encuentro Van a salir unas criaturas Que son Debilitadores Que son básicamente Unos vampiros Unos demonios vampiros Que van a salir Y esos tienen que caer Lo más rápido posible El tipo Varothen Por supuesto Va a hacer algunas cosas Que no son imposibles De sanar Así que Solamente las sanan O si pueden interrumpir algo Lo interrumpen Pero No es como muy preocupante Lo más preocupante Es moverse De la lluvia de fuego infernal Que es esta lluvia de fuego verde Que es Es lo que puede causar El wipe en realidad Porque eso Si que causa Un montón de daño Entonces En este momento Por ejemplo Ustedes le hacen Simplemente Caso A la Digamos A lo que dice El mensaje Cuando Tiranda se rodee de luz Ustedes tienen que tomar El rol de tiranda Y matar a todos los demonios Ustedes lo que hacen Es agarrar a todos los demonios Y los empujan a la luz La luz Inmediatamente los va a matar Y eso va a suceder Mientras haya un debilitador Encima de tiranda Entonces ustedes Tienen que matar Al debilitador Que es el tipo Que acaba de morir Lo más rápido posible Y así Ustedes van a poder Permitir Que tiranda Se pueda recuperar Y pueda hacer Su rol nuevamente Más allá de eso No es mucho Lo que se puede contar En el encuentro De barocene En realidad Así que Después de nosotros Lidiar con los demonios Que quedan acá Y hacer que tiranda Se recupere Nosotros pasamos Inmediatamente A Manoroth Manoroth Tiene también Un par de cosas Que son Más o menos Interesantes Pero no lo son Demasiado Se va a mantener El tema Con el Con el debilitador Aunque no Con tanta frecuencia Sin embargo Y Lidiar te va a decir Que solamente Le hagas daño A él A Manoroth Solito Y eso es Básicamente todo Van a empezar A salir demonios Tirando Se va a encargar Y en un momento Se va Va a quedar Sin flechas Entonces ahí Va a haber que ayudarle Un poquito En este momento Lo que está haciendo Manoroth Es invocar un portal Del cual Van a empezar A salir Más demonios Todavía Y eso es algo Que tiene que hacer El tanque El tanque Tiene que agarrar Todos esos demonios Y mantenerlos A raya De forma que Tirando También puede matar Esos demonios Dedicadamente Y de forma Que esos demonios No le hagan Daño a Illidan Estos demonios Son bastante fáciles De matar Estos como perritos Son bien fáciles Pero Digamos Va a requerir Un tanque Que los tome a todos Porque en un momento Se van a convertir Como demasiados Y no va a ser Muy conveniente Que ellos estén ahí Manoroth También va a seguir Haciendo su lluvia De fuego infernal Ustedes si tienen Que mover frecuentemente Para no ser Digamos Para que no les caiga El efecto Para que no les caiga Una pelota encima Y les ponga fuego encima Eso es malo Como siempre Así que Muévanse de eso También Aunque en realidad Las cosas que suceden Acá No son Poco obvias No son cosas Que nosotros No hayamos visto Antes O cosas que No se saquen Por intuición Obviamente Uno va a querer Ayudar en los Ads Que es algo natural Y que se puede hacer No hay ningún problema Pero Va a llegar un momento En que El encuentro Va a ser muy Abrumante Y nosotros Vamos a tener que Empezar a darle Enfoque a Manoroth Especialmente Cuando empiece A hacer Esta ejecución Que es cuando Ya empiezan a caer Estos infernales Entonces Si Lidan acá Se va a transformar En un cazador De demonios Así como Muy feo Va a pronunciar Unas palabras demoníacas Y se va a convertir En un demonio Y nosotros Nos vamos a convertir Con él Y eso va a aumentar Nuestra eficacia En el encuentro Tanto como tanque Como sanador O como atacante El encuentro Se va a acabar A 25% De la vida De Manoroth En ese momento Manoroth Va a ser atraído Por el portal Que él mismo abrió Y se va a devolver Con Sargeras Pero hasta ese momento Ustedes tienen que hacer Daño total A Manoroth De forma que Quede debilitado Lo suficiente Para poder entrar En el portal Y eso sería Todo el encuentro Y con esto Nosotros terminamos La fuente De la eternidad De la eternidad Básicamente Lo que más impresiona De la Digamos De la mazmorra Es la visual Digamos Los paisajes Son muy llamativos Aunque Lo único Que me Me faltó A mí Es ver Una cinemática De cómo El Pozo de la eternidad Se hundía en sí mismo Hubiese sido Muy genial eso En fin Eso es el Fin Del pozo de la eternidad Y ahora Nos tenemos que mover A la hora del crepúsculo Que ya se mueve Como la tercera mazmorra De las tres Y que abre el paso Digamos En términos de historia Abre el paso Para la raíz De alma de dragón Así que vamos a ir a eso Ah Olvidé decirlo Todos Los tres Encuentros del pozo De la eternidad Los hice con Mushik Que es Uno de los caballeros Que son muy geniales También en la comunidad Y que están conmigo En las aventuras de perla Así que gracias a Mushik Por atender Esta mazmorra Fue muy genial Porque en un momento Mushik Como que tenía Muchos Pollitos Alrededor Fue como súper tierno Ahora estamos En la hora del crepúsculo Y básicamente Ahora vamos a En busca del primer jefe Que es Arcurion Esta mazmorra Nosotros la habíamos revisado Ya en una edición anterior Que de hecho Fue la versión Del reino de pruebas Del parche 4.3 Y no han cambiado Muchas cosas Lo único que ha cambiado Es que ahora Tiene música la mazmorra Y tiene voces Entonces No es No es algo Que haya cambiado mucho Entonces van a encontrar Que todo esto Va a ser Una explicación Muy similar A lo que nosotros Vimos en esa ocasión Básicamente Lo que va a ser Arcurion Es Invocar Unos elementales Que van a estar Encima de los De los rijos Que nosotros tenemos A la izquierda Y a la derecha Y van a empezar A tirar Bolas de Digamos Bolas de nieve Por decirlo De alguna forma En un lugar seleccionado Ustedes simplemente Se mueven del área Y no hay Ningún problema El jefe También va a invocar Unas cadenas De escarcha Que los van a plantar En el lugar Donde ustedes Están parados Por unos cuantos segundos Y eso los va a convertir Ustedes inmediatamente En objetivos fáciles Para poder Para que los elementales De arriba Les tienen cosas En un cierto momento Del encuentro Arcúrion va a envolver A Thrall En una tumba de hielo Lo cual no es muy bueno Porque Thrall Se encarga De algunas sanaciones Y más que nada De hacer De hacer Algunas disipaciones De magia Que es exactamente Las cadenas Ustedes cuando lleguen Más o menos Al 25% De la vida El jefe El jefe Va a empezar a explotar De esta forma Y esto es El momento De full DPS Si se les mueve Un sanador No hay problema Pero hagan full DPS En este momento Porque eso va a asegurar Que ustedes van a llegar Al final del encuentro No es un encuentro Difícil de todas formas Ustedes vieron que Es fácil de completar Y digamos No toma mucho tiempo Así que Nos vamos a mover Ahora al segundo jefe Que es Asira Asira es una pícara Que es la pícara Que vamos a ver Que va a matar Ese pobre dragón rojo Que viene ahí Tan lleno de Sueños y esperanzas Y todas van a ser Destruidas por un solo Elfo de la sangre Pícaro Tristemente Wow Entre paréntesis No tienen la idea De cómo está temblando Acá Entonces Básicamente El tanque va a tomarla Y lo que va a hacer Esta tipa Son algunas cosas Bien interesantes Y rijillas Lo primero que va a hacer La tipa Va a colocar Una especie de nube En el piso Y mientras esta tipa Esté en esa nube Dentro de esa nube Ustedes no la van a poder atacar Entonces el tanque Lo que tiene que hacer Es agarrar a la elfa Agarrar a la elfa Y llevársela A otro lado Buena también En fin Lo que va a hacer la elfa También Es hacer una marca De silencio Que básicamente No significa nada Porque no hace nada O sea Hace algo en realidad Pero No significa mucho Para el encuentro Lo que si puede significar Un poco más Son unas especies De cuchillas Que ella va a lanzar A un personaje Que sea automaturgo Eso quiere decir Que utilice mana Para sus habilidades Y ese cuchillo Va a ir principalmente Dirigido al sanador Entonces La forma de poder evitar Que ese cuchillo Llegue al sanador Es básicamente Colocando a una persona Entre medio del sanador Y el jefe Lo que hace el cuchillo Es silenciar E interrumpir La ejecución de hechizos De esa persona afectada Entonces Es una muy mala idea Dejar a esa persona sola Por lo menos El sanador Tiene que estar fresquito Ustedes no se vayan A parar en la nube Como lo hice Y de una forma muy idiota Porque en realidad No hay justificación Así que No lo hagan El jefe también De vez en cuando Va a colocarse disuasión Eso quiere decir Que va a tomar Un punto De daño De cada golpe Que reciba Por cierto tiempo Es muy similar A la disuasión De los cazadores Pero eso es básicamente No es una pelea Muy complicada De todas formas Lo que tienen que hacer Ustedes es simplemente Moverla de las nubes Y hacerle el mayor DPS posible Y eso sería Todo el encuentro Contra Sira Thrall Entre paréntesis Lo que va a hacer Es asistir un poco Con totems Ustedes se pueden parar En las áreas De los totems Y eso los ayuda bastante Pero si ustedes Separan uno ahí Eso es completamente Su decisión Y no tiene como Mucha influencia En el encuentro mismo Y eso es el encuentro Contra Sira Y creo que Me voy a llevar Este casco Según recuerdo Si me lo llevo Es mío Porque todavía Tengo Pueden creer Que todavía Tengo un casco 359 Increíble En fin Benedictus Y este es el jefe Final de las mazmorras Bueno No final Sino que el final De la tercera mazmorra Benedictus Acaba de reaccionarnos A todos Y por eso Es malo El tipo Tiene algunas habilidades Básicamente Algunas habilidades De las cuales Nosotros Nos vamos a tener Que mover Y lo importante Es una ola Que va a venir Hacia nosotros Y lo demás Los vamos a ir viendo En el camino Así que esperemos Que Throld Y wow Casi Boto La gota y media De bebida Que me queda acá Entonces Esperemos Que Bueno Ahí inició el encuentro Entonces El taque Va a tomar A Benedictus Throld Va a hacer sus cosas Va a lanzar Digamos Volas de fuego Y va a hacer Algunas habilidades El tipo Va a Colocar un área Debajo de ciertas personas Ustedes de partida No se tienen que parar En ninguna área Que deje el jefe Porque eso va a ser Muy malo También tratan De quedarse separados Porque Hace unas especies De habilidades Que afectan A un objetivo Y a todos los A todos los amigos De ese objetivo Que estén alrededor Así que No se acerquen Unos a otros A menos de que sean Melee Y lo tercero Que va a suceder Es esta ola Es básicamente Una ola Blanca Que va a pasar Encima de un 75% De toda la plataforma Y cuando La Digamos Cuando sea La ola amarilla Throld va a colocar Esa burbuja Que es una burbuja De agua Y todos se meten ahí Y quedan Completamente protegidos Sin embargo Throld Va a estar Completamente Digamos Parlizado En la segunda fase En el encuentro Que es cuando El jefe Hace lo mismo Pero En modo de sombra Así es mucho más Molesto Porque el tipo Básicamente Oscuriza un poco La visión Entonces Las cosas Que tienen Así como Forma de área Ustedes no se tienen Que parar De ninguna forma Y cuando suceda La ola De la oscuridad Que es la ola Que vamos a ver Venir ahora Ustedes Básicamente Traten de buscar Un espacio Donde No hay Absolutamente Nada Es más o menos Fácil Es más fácil De esquivar Que en Reino de pruebas Así que No hay problema Ustedes hagan eso Y no van a tener Ningún problema Haciendo el último Encuentro De las mazmorras Del parche 4.3 Y con eso Las hemos cubierto A las 3 Lo que sigue Morchok 10 personas Normal No como las niñitas Que van a 25 Ratefinder No 10 Normal Baby Aunque igual es fácil En fin Espero que les haya Agradado el episodio Y nos vemos a la hora Que estén bien Un abracín Y bye Bye Bye